Un video se volvió completamente viral en internet, en el cual se mostró el lamentable maltrato que sufrieron unas personas de la tercera edad en la región de Chajarí, en Argentina. De acuerdo con el portal Crónica, en las imágenes se logró observar cómo la encargada del establecimiento denominado Doña Marta, localizado en la ciudad de Chajarí, mojó a una mujer de 67 años con una manguera y le lanzó algunas amenazas. Mientras tanto, Silvia Beatriz Margarita Guiorzo, defensora de pobres y menores local, levantó una denuncia por el caso y la municipalidad de Chajarí, tomó la decisión de clausurar el espacio, que además no contaba con la ambientación adecuada. Asimismo, al indagar en el asunto, la policía descubrió que la víctima fue internada como una paciente psiquiátrica. Todo comenzó cuando los familiares confiaron en la atención de la mujer a la ya citada institución privada, localizada en la avenida Belgrano y Estrada de Chajarí y que presuntamente se especializaba en atender a personas con problemas mentales. El maltrato llegó a Internet y causó impacto entre los cibernautas.Según lo dicho por la página La Fusta, el caso se hizo público y se difundió de forma masiva a partir del registro que grabó un habitante que fue testigo de los maltratos que se presentaron en el lugar. Los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios pidieron una sanción severa para la mujer que atacó a la anciana, otros brindaron ciertas opciones para eliminar a la cuidadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!